que no eran amigos, que no iban a ser amigos y que si ella creyó que por haber hablado y por haberle dado esa entrevista pues eso los convertía en amigos, ¿no es verdad? Hola, ¿qué tal a todos mis Dramelovers? Bienvenidos solamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama que nuevamente agarró llama, agarró fuego y se volvió a prender. Y todo esto porque, bueno, pues el día de ayer Dalar Review dijo no me voy a quedar callado y le respondió y de qué manera a Lisbeth Rodríguez. Pero antes de eso quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramelovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos que hayan luego y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que el día de ayer Dalar Review subió un video a su canal de YouTube donde pues básicamente le dijo a Lisbeth Rodríguez que no eran amigos, que no iban a ser amigos y que, bueno, pues si ella creyó que iban a ser amigos y que por eso ya no le iba a criticar que estaba muy pero muy equivocada. ¿A quién me recuerda? Y bueno, pues en los primeros minutos del video Dalar Review tacha de mentirosa a Lisbeth Rodríguez y le dice que está sacando las cosas de contexto y que pues básicamente son golpes bajos el sacarle lo de las denuncias falsas y lo de todo el problema legal que tuvo hace unos años cuando, bueno, pues de por sí Dalar Review ya se encargó de desmentirlo y de hacernos ver que él tenía la razón, ¿verdad? Que le parece súper mal de parte de Lisbeth que esté tomando esa actitud hacia él porque, bueno, pues al final de cuentas es la única persona que se ha puesto en sus zapatos y que la ha tratado de entender y es la única persona que ha hecho videos al respecto que hasta cierto punto, bueno, pues la ha estado defendiendo. Entonces, bueno, pues que le pague con esta moneda está súper mal. Después de esto, bueno, pues ya sabemos cómo es Dalar Review que no habla sin pruebas y empieza a poner pruebas de la conversación que tuvo con Lisbeth Rodríguez y la verdad es que pues ahí definitivamente la desmintió porque, bueno, pues en una parte del video pone las pruebas de el cómo Lisbeth Rodríguez intentó coquetear con él como Ay, ¿tienes novia? Y él es como, sí, sí tengo novia, tengo cuatro años con ella y también es youtuber, ¿cómo es posible que no sepas que tengo novia, no? Y por el otro lado de todo lo de las denuncias falsas y toda esta situación como ella no tenía ni idea de todo esto que sucedió en el pasado porque, bueno, pues ya sucedió hace varios años y como Dalar Review le mandó toda la información y toda la situación que sucedió bueno, me envió, se la contó y ella confirmó que ya lo había visto y que era una mentirosa miare y que qué mal que le había pasado esto y ahora en su video, bueno, pues dice que es verdad lo que la gente dice entonces, pues doble discurso, ¿no? Doble moral, como siempre Después de esto, bueno, pues Dalar Review muestra cómo Lisbeth Rodríguez pues básicamente quiso coquetear con él como jajaja, jijiji, me encanta tu aceite, cosas así y bueno, pues Dalar Review, como diríamos aquí en México la bateó, literal, la super bateó Después de esto, bueno, pues le manda el mensaje más fuerte de todo el video donde le dijo que no eran amigos, que no iban a ser amigos y que si ella creyó que por haber hablado y por haberle dado esa entrevista pues eso los convertía en amigos, no es verdad y que él no va a dejar de criticarla porque pues básicamente no son amigos Después de esto, bueno, pues Dalar Review mostró un mensaje kilométrico que palabras más, palabras menos donde él le dijo después de que ella haya subido este video que le parecía una decepción que ella se haya portado así con él porque fue la única persona que la defendió ante redes sociales y que al final de cuentas si la sigue criticando es porque ella la sigue regando y por el otro lado que le parece que es un golpe muy bajo y muy asqueroso el que ella haya sacado las acusaciones falsas y las denuncias falsas para pues exponerlo hasta cierto punto y la otra cosa que también le molestó muchísimo fue el que ella dijera que pues básicamente le dio la entrevista para que él tuviera para comer, ¿no? Y bueno, pues esto es lo más importante, súper resumido de lo que sucedió con el video de Dalar Review donde pues básicamente le contestó a Lisbeth Rodríguez pero pues esto obviamente que no se iba a quedar así y a los minutos Lisbeth Rodríguez le contestó por medio de Twitter y puso este post, palabras más, palabras menos Yo no soy amiga de... No porque la persona sea famosa hay que tenerle consideraciones Denuncien Y bueno, pues después de esto, Dalar también respondió por Twitter y puso Lisbeth se pone a coquetear conmigo y cuando ve que ya no puede más recurre a las acusaciones de mi ex Lo peor es que Lisbeth me da hasta lástima La siento muy aislada Le he defendido, pero nunca debió cruzar esa línea No sé cómo puede ser tan mala persona Y el otro que aprovechó obviamente toda esta situación para bueno, pues tirar algo de hate hacia Lisbeth Rodríguez Bueno, pues fue el mismísimo Juan de Dios Pantoja dejando estos tweets Quien quería ser conquistada por un lindo español Ahora por compartir un video de Dalas, también es mi novio Se nota que está muy ardida porque al final ella fue la única que quedó conmigo Se dan cuenta como ya nadie hablaba del tema y sale la pobre señora de nuevo a querer revivir sus muertas redes sociales Y bueno, después de ver todo este drama y toda esta situación La verdad es que pues básicamente sabemos que si a Dalas Review le tocas el tema de las denuncias falsas Y de todos los dimes y directos con su ex Obviamente que te va a responder Y se nota que básicamente solamente respondió por esto Por un lado me parece bien que Dalas Review pues haya respondido Porque bueno, pues al final de cuentas no se debe dejar Y más porque Lisbeth Rodríguez a pesar de que no tenga tantas vistas Bueno, pues al final de cuentas sí las tiene y la gente se entera de esto Pero por el otro lado también sabemos que si Lisbeth Rodríguez hizo esto Fue porque quería revivir esta polémica y tener más vistas Entonces bueno, pues hasta cierto punto Dalas Review cayó en su juego Y eso es lo que no me parece bien del todo Que le esté dando jova a esta chica y esté cayendo en este juego Pero por el otro lado, bueno, si no habla pues no se defiende Entonces bueno, pues ahí estaba contra la espada y la pared Yo creo que Dalas es bastante inteligente como para haberse dado cuenta Que esta chica usó esto para que él le contestara Pero bueno, pues al final de cuentas decidió contestarle Y respecto a Lisbeth Rodríguez, bueno, pues qué les puedo decir No le creo nada, 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 pero absolutamente nada Y la verdad es que su carrera ya está hundida No tiene vistas, sigue perdiendo suscriptores al día de hoy Y pues todo esto lo hizo para armar revuelo Y que aquí estamos todos hablando de esto, ¿verdad? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión Por favor déjenme aquí abajo en los comentarios Qué es lo que opinan al respecto Bueno, pues esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers Por favor suscríbanse a este canal Porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama